Simplificar un radical A ver, ¿cómo simplifico yo? Raíz cuadrada de 64 Tú puedes decir, ¿este es ojo, quillo? No Para simplificar, se factoriza Esto es 2 elevado a 6 Y luego, sabiendo que aquí hay un 2 Tú puedes dividir 6 entre 2 y te da 3 Así que esto es 2 elevado a 3, que es 8 Pero te lo pueden poner más complicado Raíz cúbica de X elevado a 12 Esto es X elevado a 12 partido 3, 4 Raíz cuarta De X elevado a 2 Esto es X elevado a 2 cuartos Y si simplificas la fracción, que es algo que ya sabes hacer Te queda un medio O sea que esto es realmente raíz de X elevado a 1 Con índice 2 O sea, raíz cuadrada de X Este número No hace falta ponerlo y este tampoco Puede saltar directamente de aquí a aquí 2 cuartos es un medio Raíz Sexta De 27 Factorizo 27 es 3 elevado a 3 Y te queda Como 3 Raíz sexta de 3 elevado a 3 Es 3 elevado a 3 sextos Puedes poner 3 elevado a 1 medio Que es raíz de 3 Esto lo veo yo directamente Yo veo esto y digo Esto es raíz de 3 aquí 3 sextos es 1 medio Entonces esto Es lo que se supone que tiene que pasar en tu cabeza Que no Sabe Pues lo escribe Y ya está Y ya está